4, 3, 2, 1, vamos Larga con lomo suave fondo y lomo fondo Y va a dos fondos 100, lomo fondo Y 200 sube 200 sube con izquierda a fondo, ras Izquierda a fondo, ras y derecha a fondo 100, esta derecha a fondo y 100 Derecha de 1 y medio, de 1 y medio Y baja con izquierda a fondo 200, lomo de 1 por derecha Es de 1 y es por derecha 100, 100 sube con izquierda a fondo Y derecha a fondo Derecha a fondo, esta también Y 100 más, lomo fondo menos Este lomo fondo menos 200 200 lomo fondo y 200 200 lomo de media Y ojo, frena para izquierda de 1 después de este lomo Después de aquel Frena para izquierda de 1 Y derecha a fondo Izquierda a fondo 100 lomo fondo y 100 100 tenemos otro lomo fondo y 200 Sube con izquierda 2 Sube con izquierda 2 100 100 Izquierda a fondo, ras Esta izquierda a fondo, ras Y derecha a fondo, ras Ahí está Jensen Derecha a fondo, ras 100 Ojo derecha de 3 Esta derecha es 3 Más allá, dale 200 200 Derecha de media Aquella derecha es de media Derecha media es esta, tío Izquierda a fondo, ras Esta izquierda a fondo, ras Y sube con derecha a fondo, ras 100 Izquierda a media Larga, larga Siempre izquierda porque engaña Esta Siempre izquierda, dale 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 izquierda, dale izquierda Dale 200 derecha de media Aquella derecha es media Y 100 100 derecha de media Esta derecha de media Y lomo a fondo Y 200 Izquierda a 3 Retome este lomo fondo Izquierda a 3 El próximo retome Ojo el interno Dale 200 200 Izquierda a fondo 200 Izquierda a fondo Aquella que tenés allá Con derecha Con derecha Y lomo de media Lomos de media Con izquierda de 1 Esta izquierda es 1 Y 50 derecha De 1 y medio es esta, tío 1 y medio Larga, larga 50 50 Izquierda a fondo Esta a fondo Y 100 Izquierda a fondo Es aquella Y derecha de media Bajando La derecha es de media Bajando Y sube el lomo a fondo Y 50 50 Derecha a fondo Menos Derecha a fondo Menos Y 50 Izquierda a izquierda De media Esta izquierda es media Y 50 50 Lomos frenando Para derecha De 1 y medio Frenando para derecha De 1 y medio Dale 100 Izquierda 2 Larga Es izquierda 2 Y es larga Es izquierda 2 Y larga 100 100 Derecha a 1 Derecha a 1 Con izquierda de 2 y medio Tío Derecha a 1 Con izquierda de 2 y medio Con derecha a fondo Baja Derecha a fondo Izquierda de media Es de media Derecha a fondo Con izquierda en lomo Fondo Y 50 Derecha a fondo 100 100 Izquierda de media Es de media Esta izquierda Y 100 Izquierda de media Bien al ras Aquella Con lomo de media Bien ras Bien ras Esta Y lomo de media Y derecha Con derecha de media Esta derecha Es con derecha de media 50 50 Ojo derecha 3 Allá derecha 3 50 Derecha a fondo Con izquierda de 1 Dale Izquierda de 1 Es esta Y derecha a fondo Sube 100 Derecha de 1 Aquella derecha es 1 Con lomo de media Por dentro Por derecha Acá Izquierda a fondo Esta izquierda que viene Fondo Izquierda de 2 Y medio Esta tío 2 y medio Ojo fuera Y baja con derecha a fondo Izquierda a fondo Derecha a fondo Y esta izquierda a fondo También 100 100 Derecha de media Y frena mucho Para lomo de 2 Y medio Es el lomo De 2 y medio Con izquierda Este lomo es jodido Y con izquierda de 2 Sube con lomo de media Por izquierda Y derecha de media Aquella derecha es media Y ojo En bifurcación a la derecha Siempre acá Dale a la derecha Larga Larga Y termina Dale Larga Larga Y termina con izquierda De 1 y medio Termina con aquella izquierda Que es de 1 y medio 50 Derecha a 1 Derecha a 1 Es esta Izquierda de 1 y medio La izquierda aquella es 1 y medio Dale 100 lomo con izquierda 1 ras Lomo es con izquierda De 1 ras Y acá Vamos a tener una bifurcación Siempre derecho Siempre derecho Hasta el lomo no se ve Fondo por izquierda Es el lomo Marcale a esa ¿Cómo? Sí, dale Sube por izquierda acá Y 50 Izquierda a fondo ¿Cómo? ¿Qué lomo? Dale, dale Ya está Dale 100 derecha a fondo Aquella 50 Lomo no se ve Fondo por izquierda Aquel Aquel es por izquierda Y 50 Baja Izquierda de 1 y medio Tío acá Izquierda de 1 y medio Esta 100 lomo suave fondo Cuarta es 100 lomo suave fondo Y 100 vado Fondo Con lomo fondo Y lomo fondo Con fe Este lomo fondo Y con fe 50 Otro lomo fondo Y lomo fondo Algo rompimos Me parece Lo como de este lado Ah, bien ¿Ya está? No, dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Algo en la transmisión Que lo parió Algo en la transmisión ¿Por qué? ¿Viste? Y no podemos Hasta allá No podemos tocar nada Y empujar, sí Y empujar, sí Bien, dale, 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 dale Algo en la transmisión Algo en la transmisión